Le cayó al pastel, hombre chihuahua. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Chapolin! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Comparito! Señor, estaba en el baño, señor. Me gusta caer, ahí vamos a estar. Va a estar aquí en... ¡Comparito! ¿En tu quinta? En el quinta va a estar el de blanco. Va a estar mi compadre Cacho. Ahí estamos. Si gusta llegar. Y el de cuadros. Y el de cuadros. ¡Ahí vamos a estar! ¡Vaya tapada! ¡Qué bárbaro! Fíjate, yo nunca me puse así. No, señor. Usted era el rey de la fiesta, señor. ¿Qué no hizo usted, señor? Yo lo invitaba. Ahí caía. Dice, vamos a la fiesta Besares. Y ese cumpleaños dijo, no, así se llama ya. No, así se llama, fiesta Besares. Fiesta Besares. Y luego, entre semana, reunión Besares. Reunión Besares. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Me agarró, pero me estaba poniendo la fornitura. No, es que no es cierto. No, es que de verdad, vea usted esta camisa. Vea, espérame, espérame. Vea usted esta camisa. Mire, mire, mire. Es que fue la fiesta de Gaby, compadrito. Arriba. La fiesta de Gaby fue el sábado. Estamos a martes, señor. Cuando fuimos ahí a... Ahí va a gustar. Fuimos ahí a Allende. Ajá. Señora, pero me estaba cambiando el... ¿Qué? Compadrito. Me agarró en el baño. A ver, mi querido guardia. Ahorita que estamos aquí solos usted y yo, inmediatamente yo sé que tiene usted una habilidad mental increíble. Dígame lo que quiera y yo se lo digo. Ok, a ver, platíqueme, platíqueme. Cuénteme un chiste de monjas. Uno de monjas. Fíjese, iban dos monjitas... Sí. Caminando en un... Pues, digamos que en un... ¿Cómo se dice? Esas calles sin salidas. Una calle sin salida. Una calle sin salida. Un callejón sin salida. De repente aparece un borrachito y golpea a una monjita. ¡No! Y le dijo al último... Si gustas caer, ahí va a gustar. Dijo, compadrito, ¿ya viste que le puse a Batman? ¡Ah! Ahora uno de arquitectos. Iban dos monjas caminando por un callejón y encontraron una lámpara maravillosa. Ok. Ok. La frotaron. Salió un genio y les dijo... ¿Cuál es su destino? Dijo, quiero ser arquitecto. Se convirtieron en arquitectos. Y les golpeó un borrachito. ¿Y qué dijo? Comparito... Si gustas caer, ahí va a gustar. ¡Qué buen audio! ¡Qué buen audio! Ok, ahora uno de... ¡Señor!